Así fueron las reacciones de los protagonistas de la final del Europa League, Lugman con sus 3 goles y Xavi Alonso que al mando de Leverkusen pierde el invicto y además pierde el partido más importante de la temporada. Era una temporada de ensueño de Leverkusen de Xavi Alonso, pero Lugman que estuvo inspirado marcó un hat-trick para romper el invicto y quedarse con el título de Europa League. Con el pitazo final las cámaras seguían a Xavi Alonso para captar su reacción. El técnico español buscaba a Gasperini para felicitarlo por el logro alcanzado, un Xavi triste pero diplomático con el rival. Por otra parte el Atalanta celebró por todo lo alto su primer título europeo en toda su historia. Aficionados, jugadores y cuerpo técnico celebraban el título de Europa League. ¡Creí! Aficionados, un reduce 2 goles ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Viene! ¡Gaú? ¡V opportunity! ¡Oучriel! ¡Gracias por ver el video!